Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, y que nuestro sueño no despliega. ¿Para qué le vas a llevar la contraria a tanta gente? A ver, a la sociedad, a nuestro ambiente, a la familia, por favor. Es como nadar contra una catarata, hija. Bueno, no importa, la voy a nadar entonces. Si mi corazón me está diciendo una cosa y se siente bien hacerlo, lo voy a hacer. Ay, nena, eso suena hermoso con violines y un cuarteto de cuerdas. Pero a la hora de la verdad, nosotras sabemos que los que tratan de ser muy rebeldes, terminan siempre muy mal y perjudicando. Esa es la cosa, Trini, que yo no estoy tratando de ser rebelde, yo estoy siendo honesta, nada más. Ay, mi vida, mi amor, por favor, hazme caso, hija, búscate uno por aquí. ¿A qué interrumpes, nena? Señorita María, porque hay un joven que la busca. ¿Qué joven? Buenas, doña Trini. ¡Oh, my God! ¿Qué onda, mi güera? Permiso. Más cerquita a los dos, déjame que te dé un besito, mi amor. ¡Ay, Dios mío! Híjole, ¿cómo te extrañé? ¿De verdad? Sí, muchísimo. ¿Cómo le hiciste para conseguir mi dirección? ¡Qué estrés! Bien fácil. Ya, 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 ya. Dejándose de besar, dejándose de besar. Basta, basta. A ver, joven, usted dígame, ¿está besando a mi nieto o se la está comiendo? Ah, pues los dos, señora. No sé ni qué dije. Por favor, con esa ansiedad parece que no desayuno. ¿Qué quiere usted? Que le traigan unos güeritos con, no sé, con tortilla, con pan, con... ¿Qué quiere? Lo que está pasando aquí, acéptalo, es que cuando Trini ve a dos personas besándose, se muere de celos porque extraña a don Benito. ¿Qué es eso de... Por favor, no entiendo el chiste. Tranquilos. ¿Cómo guardemos las proporciones? Benito y yo tenemos una relación profunda que no se basa en estos lavados faciales que se dan ustedes. ¿Qué quiere? Por favor. Ya. ¿Ya? Ya. Basta, 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 basta. Ay, ay, a ver, perdóneme, joven, perdóneme. No le quiero ser, no sé, como una señora grosera, ¿verdad? Que no lo soy, soy muy educada. Pero ya mejor váyase, ¿no? No, ¿por qué? Acaba de llegar, Trini, aparte mi papá no está, por favor. No, 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 y no, y no, y no. Por favor. A ver, a ver, jovencito, mire, yo veo en sus ojos que usted tiene una inteligencia, una sagacidad, ¿verdad? Sí, pues sí. Claro, por supuesto. Miren, entonces con sus ojos sagaces e inteligentes, preste bien atención y mire con sus ojitos todo lo que hay alrededor, ve a esta casa, mire las comodidades que hay aquí, la elegancia, el buen gusto. Porque, ¿sabe usted? Allá en las casas duplex de su barrio, joven, uno daba dos pasos y ya estaba en la cocina, ¿no? Dos pasos para el otro lado y ya estaba en la puerta, un saltito y ya estaba en el patio, ¿no? Aquí uno se cansa caminando de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Me explico? Sí, no, sí, sí, se explica, explica. Qué bueno. Se explica la condición, ¿no? Bien, tu abuela está bien, bien sana. Ay, qué rico, casita. Tengo muerta. ¿Quieres limonada? Creo que hay ahí. Bueno, sí, me la he hecho. Qué fuerte ver a esos niñitos enfermos, ¿no? Me da cosita. Sí, es duro. Pero qué padre te llevas con ellos, ¿eh? Me gustó verte en acción. Bueno, me gusta mucho la energía que le pones a todo esto. Sí, me gusta mucho, la verdad. Fíjate que yo pensaba que solo la hacías para no ir a clase. Yo no hago cosas para faltar a clase, ¿eh? Y que no se te olvide que soy la alumna con el mejor promedio en el salón. Y también la más modesta. No es modesta, es la realidad. Y intensa también. ¿Intensa? Sí, esa es la realidad. ¿En serio? ¿Cuándo he sido intensa? A ver. Bueno, primero me cuestiona todo lo que te digo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí. El primer día. ¿Cómo llegaste y me echaste todo el speech de que en este país hay muchos problemas con el sistema de salud? Fue intensa. ¡Qué vergüenza! Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Yo entiendo perfectamente, es normal. Yo sé que como estoy muy guapo y como te gusté demasiado, tienes que acercarte de alguna manera. Ay, perdón. Aquí el modesto es otro, ¿eh? Y eso es muy falso, porque yo en esa época no soportaba a los fresas. ¿Y ahora? Pues, caen bien algunos. A María José sí que no la soporto. Se me salió. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Perdón, señora Trin, no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero pues, para mí, la verdad es que el dinero no lo es todo. Tiene usted toda la razón. No lo es todo. Es lo único. Bueno, ¿y qué tiene de malo que dos personas así de diferente clase social, como su nieta y como yo, pues, queramos estar juntos? Ay, joven, es que usted verdaderamente me obliga a ser grosera con usted. A ver, usted va a hacer así, sus ojitos se va mirando así hacia arriba, hacia arriba y llega su pelito. A ver, el color de pelito es diferente, ¿no? Pero a ver, vamos a jugar a imaginar, ¿verdad? ¡Qué lindo! Si ustedes dos se casan, ¿en dónde van a vivir? ¿En una casa duplex, como en la que estábamos? Ah, pues, nos podemos ir para acá, ¿sí o no? Y ya, imagínate, con nuestros chamacos, así, cuando en la alberca y todo. Ah, pues, lo importante es ser bien felices, la verdad, ¿no? Y, este, pues, si el problema ahora sí que es el color del pelo, no hay fijón, ¿eh? Yo me lo pinto acá de güero, para que combinemos los dos bien bonitos y todo. Y, además, yo de chiquito era bien güerito, no me va a creer, pero le voy a traer unas fotos para que me crea. Ay, mijito, ay, mijito, ubíquese. Mira, nena, tú lo vas a agarrar de su manita y lo vas a llevar a pasear por esta casa. Y, mire usted, todo esto, porque esto no cuesta miles, cuesta millones. Es una mansión, es una mansión, nena. Sí, es una mansión. Y está bien bonita, la verdad es que sí está bien bonita. Pero, pues, es más bonito lo que yo siento acá por su nieta, la verdad. Y el amor que yo siento por María José, pues, pues, no se mide ni por millones, ni por miles, ni nada de esas cosas, la verdad. ¿Ya? Ay, verdaderamente me ha usted cerrado la boca con su terquedad. Pero después no digas que no te lo dije, nena, ¿eh? Y, por favor, que no lo sepa tu papá, porque no quiero que haya aquí un crimen, porque no estamos para eso. Verdaderamente me sacan de quicio. Voy por otro whisky que tenga lleno. Es un calor en este lugar, verdaderamente espantoso. Hola, Estela. Ah, Toño Pepe, ¿cómo estás? Me gusta oírte. Pásale, pásale, pásale. Oye, disculpa que no hice antes de venir, pero quería asegurarme que todo estaba en orden. No, hombre, no te preocupes, estamos en confianza, ¿eh? Primera visita, bienvenido. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Y ese aroma? ¡Ah! Aroma a piña, chipotle y melocotón. Ay, perdón, es que acabo de frear una cebolla y para que no oliera tan feo. Delicioso. Oye, hablé con la dueña de la casa y no hay por qué preocuparse. El importante es que estás nuevamente al lado de la casa de tu exnovio. Sí. Ay, pero ya no me gusta eso de exnovio, ya quiero que sea novio, ¿eh? Ay, es que me entra la ansiedad, o sea, ya no hallo la hora de que el Manuel ya vuelva a mí. Esperemos que así sea. Así va a ser, vas a ver, ¿eh? Ya, neta, hablando en serio, así fuera de broma, me encantó la experiencia. Sí, a mí me encanta hacerlo, la verdad. Traerle alegría a los niños, no sé, me la paso muy bien con esos chavitos. Se nota. Sí. Oye, dime algo, y sea honesta. Ok. ¿Y quién lo trabajó mejor, Mauro o yo? Bueno, es que ya Mauro ya lleva mucho rato haciendo eso, entonces, no sé, sería muy difícil compararlos. Fair enough. Pero vas a ver que lo voy a superar, ¿eh? Ah, tú muy bien. Tenía años que no hacía voluntariado. ¿Voluntariado? Ajá. ¿Neta? Sí. Ay, es que odio esa palabra, así de... ¿Tienes algo que hacer hoy? O sea, sí, es que... Ay, qué flojera, tengo que ser voluntariado. Qué bárbara, ¿eh? No me perdonas una. ¿Qué? ¿Por qué te burlas? ¿Me quedó pintura de payaso en la cara o qué? No, es que no necesitas mucha pintura. Bueno, te voy a dar el beso que no te di ayer. Y entonces te vas a quedar calladita y hasta ahí llegó el bullying. Un nuevo día es otra oportunidad. Después de todo hay algo que aprendí. Aún creo en el amor. Tú tranquilo, Pepe. Que mi tiburón solo fue un café hecho por tu esposa. Yo estoy segura de eso. Mira, yo lo voy a recuperar en un trancazo. Ya sabes. Me encanta verte tan segura, tan alegre e instalada. Ay, gracias. Y los muebles de Chibi se ven fantásticos. ¿Verdad? Sí. No, ¿y qué tal el refri? O sea, es que yo estoy impresionada. Hasta una ballena cabría allá adentro, ¿no? Ay, te lo agradezco tanto, Toño Pepe. Y la supertele y todo. Estoy tan feliz. Disculpa, ahí está mi chofer. Ah, sí. Antonio, ¿está llamado don Roberto? Sí. ¿Steve? Estela. ¿Ustedes se conocen? Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar quererte bien, quererte así, cuando tú me despermiso de soñar. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte y que desde sueños no nos pierdas. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte y que desde sueños no nos pierdas. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.